Bien, vamos a hablar ahora sobre mujeres emprendedoras y para eso hemos invitado a Rocío Mantilla de la Asociación de Exportadores del Perú, ADEX. Rocío, bienvenida. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Gracias. Mujeres emprendedoras. Este es un tema que ha ido creciendo y creciendo en los últimos años, ¿no? Cada vez hay más mujeres emprendedoras sacando negocios adelante, además negocios, unos muy importantes. Cuéntanos, ¿cómo hay que interpretar ese fenómeno hoy por hoy? Bueno, ahora hemos salido a la palestra, pero realmente son muchísimos años lo que muchas mujeres venimos ya trabajando en empresas, microempresas, medianas, pequeñas. Estadísticamente en el Perú las microempresas son llevadas más por mujeres y estadísticamente los créditos bancarios son mejores pagados por las mujeres. Ah, sí. Entonces es también parte del boom de la economía del Perú, obviamente estamos poniendo un granito. En mi caso yo gerencio una empresa familiar que tiene más de 60 años. Ya. Entonces, bueno, ahora me tocó a mí hacer la gerencia y bueno, estamos en eso, ¿no? Yo he seguido parcialmente el tema porque en el comercio, ayer en el comercio, en la sección de economía, escribía o colaboraba hace algunos años un colega y amigo, Toño Orgera, ¿no? Donde él hacía una entrevista semanal siempre a mujeres exitosas, ¿no? De todas partes del país, metidas además en todos los rubros. Incluso llegó a publicar un libro titulado Mujeres Batalla, ¿no? Sí, así es. Que era una especie de homenaje a estas mujeres emprendedoras y luego ahora creo que está sacando una revista, no sé con qué periodicidad, sobre este tema. ¿Cuál es el límite? ¿Qué cosa es lo que falta? ¿Qué obstáculos enfrenta todavía la mujer en el ámbito laboral? Mira, la ventaja que tiene la mujer es que realmente, no sé si eso es por idiosincrasia, por genética, pero somos muy luchadoras, muy emprendedoras, desde que formamos un hogar realmente, desde que criamos a los hijos y todo esto. No hay obstáculo que nosotras no queramos enfrentar. Es como un reto, creo yo. Eso lo digo porque he tenido la suerte de poder ayudar y capacitar a otras mujeres emprendedoras en provincias, probablemente más pequeñitas que uno, que uno puede darle un poquito más de ideas, como hacer negocios un poco más grandes, o poderlas ayudar mejor. Y todas tenemos ese común denominador de no asustarnos ante algo, porque somos de por sí muy luchadoras. De repente, en mi caso... Pero hay obstáculos, ¿no? Claro, en mi caso, por ejemplo, no lo he tenido porque yo ya vengo de una empresa familiar ya formada. Y ya venía caminando. Exacto. Pero cuando he escuchado estos casos, todavía me parece increíble, sobre todo en provincia, que se da el tema del machismo, ¿no? Que es la mujer la que saca adelante el hogar. Sí. Sin embargo, por el esposo, por la pareja, ellas tienden a estar mejor escondidas porque tienen el temor de que el esposo, obviamente, se va a molestar y todo. Eso viene ya un tema de educación, que es lo que ya el Estado tiene y está, creo yo, enfrentando ese tema, aparentemente, a unos pasos bastante buenos, digamos. Pero, en otro lado, por ejemplo, me contaban que cuando ellas iban a pedir un préstamo o algo, siendo ellas las cabezas de sus negocios, pedían que vaya un hombre del negocio. Ya. O sea, probablemente, si es que el esposo era el dueño y probablemente no lo era, o si el contador. Entonces, como que todavía no generábamos confianza como mujer. Entonces, eso también poco a poco se ha ido ganando. Ya. Todavía seguro nos falta mucho, pero yo creo que ya estamos bien, o sea, bien encaminadas. Ahora, trascendiendo la cosa de género, ¿no? Más allá de hablar de mujeres emprendedoras, o hombres emprendedores, o qué sé yo. Bueno, el Estado, ¿no? El Estado burocrático. ¿Qué tan complicado es enfrentarse al Estado para sacar una empresa? Yo, todas las semanas, leo, por ejemplo, la columna de Franco Yufra, en la sección de opinión del diario El Comercio del Decano, donde él siempre está hablando sobre algún sector o sobre todas las trabas que se encuentran para poner un negocio, para abrir un restaurante, para poner una tienda. Es realmente demencial la cosa. Además, las normativas van cambiando de municipalidad en municipalidad. No hay criterios únicos. Hay harta corrupción. Por Dios. Es increíble todo, digamos, es como que si uno dijera, mira, quiero invertir, quiero arriesgarme en este negocio porque conozco este rubro o porque lo voy a conocer. Y antes de empezar ya te pusieron mil trabas. Entonces, es increíble que todavía eso no esté, digamos, encaminado, o si está, es muy poquito lo que se ve para lo que nosotros necesitamos. Porque en otros países que he tenido la ventaja de viajar y de conocer, la cosa es muy sencilla. Por ejemplo, aquí cerquita, nada más en Chile, un universitario presenta un proyecto, y te hablo del 2001, que yo viajé por primera vez a Chile. En el 2001, un chico universitario con cierto punto, un cierto ciclo, y con un proyecto que era un simple estudio de mercado, de un negocio que podía ser muy pequeñito, ellos lo presentaban a su universidad, y su municipio les daba un presupuesto que era chiquitito, de mil a dos mil dólares, no era más, pero ya le estaban dando el apoyo a ese chico con cierta base de estudio, en donde le estaban diciendo que vamos a confiar en ti, te vamos a dar esa plata que no era reembolsable, para que pongas ese primer negocito que tú quieres. Entonces, era simplemente una idea de confianza a su gente. Obviamente, eran chicos que estaban con un pequeño estudio de mercado, bastante bueno, y ellos confiaban en su gente. Aquí no, o sea, aquí, así presentan los proyectos que presentes, salvo que te vayas a un banco para que te den un préstamo, ¿no? Pero ya tienes que haber sido bien recorrido en tu rubro para demostrar que lo dominas. Pero no alguien que por primera vez quiere ser un empresario, porque un empresario, por más pequeñito que sea, va a dar una oportunidad de trabajo, aunque sea de un sueldo más. Pero después, poco a poco, vamos creciendo, podemos tener 10, 15 sueldos más que dependen de nuestras empresas, sin hablar de la cadena productiva que nuestras empresas generan. O sea, las tercerizaciones que hacemos, el resto de proveedores que nosotros usamos. Ahora, desde el ámbito institucional, ¿qué cosa podría hacerse o recomendarse o proponerse para simplificar a este ogro burocrático que se llama Estado? Yo pienso, para mí... Porque tú formas parte de ADEX. Claro, yo soy parte privada de ADEX. Entonces, nosotros como ADEX, que somos una asociación privada, tenemos las conexiones, obviamente, con el Estado. Cuando hay esa sinergia de Estado y privado, realmente la cosa va bastante bien. Dentro de los dolores de cabeza que muchas veces tenemos que tener para lidiar ciertas cosas, ciertos detalles, con, por ejemplo, programas que ya tenemos establecidos con fechas para cada año que se debe respetar. Y sin embargo, a última hora nos cambian las fechas. Eso ya es por parte del Estado, ya no es por parte de ADEX. Digamos así. Pero aún así, esa sinergia trabaja bastante bien, ¿verdad? Pero, digamos, es este... Todavía, digamos, como parte del Estado, pienso yo que la gente que debe estar en la cabeza de las leyes a nivel empresario tienen que ser definitivamente empresarios. O tienen que escuchar a la parte privada, que somos pequeñitos, medianes, grandes, que somos los que realmente estamos en el día a día y somos los que sabemos qué pasa y qué no pasa con nuestros negocios. Para mí sería lo ideal, un buen grupo, digamos, de gerencia de este tipo de personas que lo pueden sacar de mini instituciones como las cámaras de comercio, ADEX, o gobiernos regionales con empresas, y que sea un buen grupo, digamos, de gente que pueda manejar y hacer las cosas prácticas, porque sólo el que está en el mundo va a poder hacer una ley directa y práctica y no con tanta cosa, porque nos cambian, por ejemplo, uno quiere pasar defensa civil a, oh, Dios mío, cada año... De esas me han contado cada historia, pero así son de terror todas. La peor, porque, por ejemplo, en mi caso, nosotros estamos haciendo auditoría con una cadena buenísima americana que es grande y nos exigen todo. Entonces, cuando hemos traído ingenieros industriales a la planta, cada año, cada tres, cuatro meses van cambiando las leyes. Entonces, lo que te dicen hoy día es derecha, mañana es izquierda y pasado es a la derecha. Entonces, ¿cómo haces una política en tu empresa cuando el mismo Estado anda cambiando de leyes con una facilidad? Que el mismo cliente de afuera no lo puede creer. No, es alucinante. Es alucinante. Entonces, imagínate todas esas cosas que hay, que eso ya depende sólo del Estado. Eso ya no tiene nada que ver privado. Pero el privado depende del Estado. Y al final... Bueno, por eso decía, desde el ámbito privado o gremial, ¿qué puede hacer ADEX o ya el gremio de gremios, la CONFIEP, para proponer cosas muy puntuales, que simplifiquen al Estado para que este no le haga la vida imposible a la gente que quiera ser empresa, que quiera apostar por su propio país? Mira, yo soy parte del Consejo Directivo de ADEX. Estoy en la Vicepresidencia del Comité de Orfebrería y Platería. Todos los meses nos reunimos con Eduardo Morortu, que es el presidente de ADEX. Él también, periódicamente, está en entrevistas directo con el Estado. Habló con los ministros... No le hacen caso. Entonces, es una cosa que él va... O sea, la fuerza privada está. Y no solamente nosotros como gremio. Si no, está la Cámara de Comercio. Está toda la gente que representa al grupo privado. Entonces, va y habla, inclusive, hasta con el mismo presidente. Cuando viene, las respuestas aparentemente son positivas, porque está yendo el mismo presidente de ADEX a decir, mira, este es el clamor de la gente privada. Desde todos, chiquitos, medianos, grandes, que conformamos ADEX. Pero, al final, esperamos, en algunos casos sí han habido respuestas rápidas, inmediatas, y en otros casos seguimos esperando la ley, la opción, y nada. Entonces, ya más que podemos hacer. Me imagino a este señor Morortu, que se acerca como una hormiguita, que va a hablar con un elefante. Sí, exactamente. Es una persona muy luchadora, muy ahí. Pero ya, ¿qué más podemos hacer? Porque los proyectos los presentan. Tenemos un grupo que hacen proyectos, un grupo, el área legal. O sea, todo va bien. Hay que seguir en esa lucha, porque, la verdad, si no, este Estado nos va a almorzar a todos. No, 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 no. Este Estado realmente es... Lo que pasa es que nosotros, los privados, no nos queda otra que continuar. Entonces, continuamos y continuamos, pero llega un momento en que ya nos asfixiamos. Sí, pues. Se asfixia uno y... Y no se cansa. Así es. Nosotros seguimos apostando por las ferias, como esta que viene ahora de la feria Hecha Mano para Hoteles, que es el once y doce de diciembre. Dale, dale, dale. Sí, puedo ver. Aprovecha, aprovecha. Sí, por favor. Yo quería invitar, porque realmente esto es una feria que te quería comentar, Pedro, que justamente, tú sabes que el rubro de artesanía es el rubro que más mano de obra demanda. Ya. En el tema de que no necesitas ser una persona con grandes estudios para dedicarte a la artesanía. Y tenemos muchísimos artesanos a nivel de Perú. Hades promueve una feria que es hecha a mano para hoteles, que ya esta es la quinta edición, si mal no recuerdo, en donde los que tenemos el tema de artesanías, artesanías finas, elegantes, que podemos hacer la exportación directa, obviamente tenemos una cadena productiva atrás fuerte y grande, porque trabajamos con los pequeñitos, con los chiquitos que probablemente todavía no están preparados para enfrentarse al mundo de la exportación, pero de alguna forma nosotros ya sí. Entonces, esta es una feria en donde cada año va creciendo y justamente es Hades, Compron Perú, quien, Estado con privado, mira cuando se juntan, que bien trabajan, traen a los clientes. Para un proyecto específico. Para un proyecto específico. Nos traen a los clientes del extranjero, todo pagado, entonces obviamente los expositores pagamos un costo de están bastante, digamos, bueno para nosotros. Razonable. Razonable y podemos ir a promocionar nuestras colecciones. Esta feria va a ser el 11 y 12 de diciembre, en donde vamos a tener la mesa peruana, la curadora va a ser Meche Correa, el tema va a ser sobre colores y trazos de la cultura chavín, y la idea es introducir la artesanía tan fina y elegante que tiene el Perú, con una mano de obra excelente, aprovechar el boom gastronómico. Mira, yo acabo de estar de viaje ahorita en dos países en menos de un mes, y basta con decir peruano, lo primero que te dicen es la comida peruana, ¿no? Así. Antes te decían Machu Picchu, ahora es la comida peruana, hay restaurantes por todo lado, es increíble. A mí me han dicho, ah, lo falsifican bien ustedes. O Laura Bosso, ay no, ahora hablan de gastronomía. O Laura Bosso, pucha, qué feo. Menos mal, ya no me dicen eso. Menos mal, qué feo realmente. Estamos mal, pero gracias a Dios, esto, entonces estamos aprovechando esta feria para hacer la sinergia con la gastronomía, que ahorita es el boom, y realmente la gastronomía en una mesa peruana, ¿dónde se sirve? En una vajilla fina de cerámica, hecho por nuestros artesanos, en una vajilla fina de platería, en manteles bordados a mano, todo peruano, que realmente esta feria es la que queremos promocionar en la Casa Prado, en Miraflores, el 11 y 12 de diciembre. Dale, aprovecha, aprovecha que se acabe el tiempo. Claro, en Avenida 28 de Julio, 878 Miraflores. Bien, fue Rocío Mantilla, de la Asociación de Exportadores del Perú, ADEX, muchísimas gracias por tu presencia. y mucha suerte en este evento. Muy amable, gracias. Son las seis y treinta y tres, pausa, y regresamos con la parte final del programa. Ya regresamos con Pedro Salinas en Exitosa.